Queridos cuentavientes, hoy estrenamos el segundo capítulo de Enchúlame la Casa y no dejen de ver lo impresionante de esta transformación. En esta etapa nos enfocamos en limpiar a fondo cada rincón de la casa, la vaciamos por completo, reorganizamos y reordenamos todo con Claudia Torre, nuestra experta en organización, ayudó a Lila Zámano, nuestra ganadora de Enchúlame la Casa, a depurar todo lo que ya no necesita, a reorganizarlo en cajas, a guardarlo en la bodega mientras que avanzamos con la remodelación. Y saben que en el capítulo anterior Liz revisó todos los catálogos de Elbex que está trabajando con nosotros en todos los baños en la cocina para seleccionar los artículos para transformar la cocina, los baños, visitó la tienda de Elbex para finalmente llevarse a casa cada una de las piezas que seleccionó. Entonces no se pierdan los siguientes capítulos de Enchúlame la Casa en mi canal de YouTube porque si les encanta el before and after, esto apenas comienza. ¡Señora Lila! No me lo esperaba. ¡Qué emoción! Elbex ya está aquí en la casa. Va a ser un cambio total. No, no, bueno, claro, claro que tenía que venir aquí a Elbex. Es momento de soltar, señora Lila. Sí. Vamos. Chicas, Enchúlame la Casa 2024 es una realidad y hoy empezamos ¡Vámonos! Es momento de empezar Enchúlame la Casa 2024 Estamos listas para empezar a trabajar con la señora Lila Y depurar y empacar todas las cosas que se van a guardar por tres meses En lo que sucede la remodelación Y después las vamos a traer para ponerlas del caos al orden La metodología del orden son cinco pasos Primero vamos a sacar todo y a ponerlo por categorías de iguales con iguales Después vamos a elegir qué se va y qué se quiera ¿Está usted de acuerdo en que podamos empezar? ¡Claro! ¿Sí? ¡Empecemos! No, 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 sí Tenía que venir aquí al showroom Esto está espectacular Ya verlo en físico, no, es otra cosa Sí, yo quisiera el toallero de esta línea Pero los accesorios de estos se pueden Por supuesto Hijo, esto está padrísimo, me encantó Esta línea está diseñada Víctor Legorre Ok Podría ser una muy buena opción Esto está espectacular Ahora el conflicto va a ser cuál voy a elegir, ¿no? Entonces este lo podremos poner en el baño de arriba Este quedamos que va a ser para abajo Y de regadera, mejor esa con esta y ya todos estos accesorios Ya tenemos baño de abajo, nos vamos al baño de arriba Revisen muy bien cajones, puertitas, abajo de la cama No, por favor ¡Qué cosa! ¿Qué es esto? El vestido de novia ¿Qué quiere hacer con esto? Girarlo ¿Se quiere despedir de él? No, que le vaya bien Que le vaya bien Si esta tiene algún valor sentimental y la quiere guardar solo por eso Podemos hacer una caja de tesoros Ay, ya ve que bonito Recordar es volver a vivir Entonces ya quedamos Baño abajo es en dorados Y entonces el baño de arriba Nos vamos con toda la... Con el bex Exactamente Todo bien con el bex Eso es lo bueno de haber venido La vida que se sacó Cambia totalmente Gracias No, gracias Al contrario Hoy fue un gran avance con toda la elección que hicimos aquí en el bex La verdad es que me voy súper contenta Ya están las maletas de la señora Lila Listas con todas las cosas que se va a llevar Toda la parte de arriba está vacía Ya la señora depuró todo Estaba súper dispuesta a soltar y lo cumplió Estamos impresionados Yo creo que sacó fácil un 90% Es el momento en el que le voy a decir que ya hasta aquí llegamos Se tiene que despedir de la casa, de sus cosas Pues vamos entonces a guardar las maletas Porque en el momento en que crucemos este umbral Ya su vida va a cambiar para siempre Ok Porque va a regresar a esta casa completamente enchulada Ya su vida va a cambiar David Que va a volver a ir